El video corresponde a una grabación de las cámaras de seguridad del club nocturno Kato en el barrio de Chinatown, Singapur, y muestra a tres hombres en el interior del local cuando un taburete de la barra comienza a tambalearse hacia atrás y hacia adelante. El taburete cada vez se mueve con más fuerza hasta que finalmente se cae, sorprendiendo a los hombres que estaban en ese momento presentes. Pero el momento más escalofriante es cuando una figura fantasmal blanca, diminuta, parece emerger desde el fondo de la barra, corriendo rápidamente por delante de ellos. Los hombres no parecen darse cuenta de la aparición, que parece tener un metro de altura y con una gran velocidad. Personalmente, y como explicaré en un momento, se trata de una buena y muy fina edición con programas de postproducción. No es la primera vez que este tipo de material logra sorprender a miles de personas en el mundo, como el caso del video Ángeles filmados con celular. Pueden encontrar el link al video original y al making of de dicho video en la descripción. Publicado en la página de Facebook de All Singapore Stuff con el título de Avistamientos de CCTV Fantasmales en el bar Gato de Chinatown, se convirtió en todo un fenómeno viral en poco tiempo con más de 90.000 reproducciones y compartido más de 1.800 veces. Y por no comentar los comentarios de los usuarios, con algunas personas claramente aterrorizadas y convencidas de que el video es completamente real, mientras que otros se han mostrado escépticos con las imágenes. Por su parte, los propietarios del bar Gato no han respondido al video y tampoco han mencionado nada al respecto en su página de Facebook. El gerente del pub vio el fantasma cuando revisaba las cámaras de seguridad a la mañana siguiente, pero lo más aterrador fue que el sistema de seguridad dejó de grabar justo a las 6 y 18 de la mañana, algo que no había ocurrido antes. Y al igual que en el club nocturno de Singapur, nadie fue capaz de encontrar una explicación lógica al avistamiento. En cuanto a mi opinión, los movimientos del supuesto fantasma son similares a movimientos animados por motores gráficos en programas de postproducción, como ya se ha visto en videos como Ángeles Captados con Celular. Son movimientos antinaturales y dan la sensación de estar viendo un fantasma, pero en un videojuego. Si te ha gustado el video por favor dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete para ver más videos así. Subo videos bastante seguido.